Hago como todos los youtubers en los vídeos serios cuando se descubre que hablan con menores por Instagram Bueno, hola a todos y bienvenidos a un día más a Random Life No os hago perder vuestro tiempo Me voy un tiempo De vacaciones Que no cunda el pánico No me voy de Youtube Por eso he puesto el título Un Tiempo Me flipa hacer vídeos Está esto que me pongo yo a trabajar de verdad Ya me he ido otras veces de viaje En los que, 6, 7, 8 años que llevo haciendo vídeos Y no he visto necesario avisar Pero es que esta vez es diferente Porque nunca me he ido tanto tiempo Me voy 5 semanas Y además durante esas 5 semanas No voy a poder hacer prácticamente nada Ni relacionado con Youtube Ni relacionado con Twitch Y os preguntaréis por qué necesito O quiero desconectar tanto tiempo La realidad, creo que lo necesito Y creo que me va a venir bien Llevo muchos años ya Muy, muy, muy presente en el rollo de hacer vídeos En el rollo de hacer streams Sé que siempre estoy haciendo chistes Con que no trabajo nada Y con que no hago nada Pero la realidad es que esto es muy Intenso a veces Y no me estoy quejando No quiero quedar de quejica Me encanta esto Pero como cualquier cosa que hagas en la vida Si no haces otra cosa Al final te vuelves loco Y a pesar de que en los últimos años Realmente ha habido muchos cambios en mi vida La realidad es que sigo sintiendo Que estoy como muy estancado Como que vivo en un bucle Al final todo el mundo tiene rutina Pero es que es un poco raro Tener rutina Cuando tu rutina es No tener rutina No sé Es un poco una calentada Porque además me voy muy lejos Me voy a las Islas Galápagos Por si era la casualidad Que alguien está por allí Y me encuentra por la calle Y dice Ese no será Sí Sí Muy lejos la verdad Y más momento para ir a Ecuador Lo que pasa que me han dicho He leído Que la Galápagos es bastante más seguro Esperemos Que no me balasen Me voy tan lejos precisamente Porque mi idea es Un poco aventura Quiero vivir cosas nuevas Como dicen los chavales hoy en día Desarrollo de personaje ¿Sabes? Quiero salir de la rutina por completo Y la suerte que tengo Es que puedo hacerlo Siempre me ha dado mucho miedo irme Y desconectar un tiempo Precisamente porque Parece que si te vas de YouTube Un mes la gente se va a olvidar de ti Pero yo sé que no Yo confío Que estaréis todos aquí esperándome ¿Verdad? Porfa Puede ser que algunos Os pillen un poco de sorpresa todo eso Porque Si me veis desde hace tiempo Os vais a dar cuenta Que estoy todo el rato Entre Este va a ser el año que más videos Voy a hacer más streams Voy a trabajar un montón Y voy a ir a tope Y Necesito descansar un tiempo Dejad que me vaya Por favor Y es porque Es que mi cabeza es así O sea Me encanta YouTube Me encanta Twitch Me encanta crear contenido Adoro todo esto Me flipa No sabéis cuánto Soy un obsesionado El problema es Que tampoco puedo hacer solo eso Como ya he dicho antes Me estoy repitiendo ¿Verdad? Tengo un montón de planes de futuro Y me he dado cuenta De que nunca empiezo a hacerlos Porque es como que siempre tengo Otra cosa que hacer antes Y me he obligado a Parar O sea Me estoy obligando A irme Y sé que me voy a perder cosas Una temporada nueva de Fornite Juegos que saldrán Y me da un poco de ansiedad Perdérmelo Pero es que Creo que lo necesito Creo que me vendrá bien Mentalmente Esto no significa Que no se vayan a subir vídeos Gracias a que tengo Un equipo maravilloso De editores Y de Diseñadores de miniaturas Puedo seguir subiendo contenido No tanto Como si estuviera aquí Y obviamente Tampoco me da tiempo A preparar vídeos Para 5 semanas Así que He tenido una idea fantástica Y voy a subir vídeos Que llevan muchos de ellos Años grabados Y que nunca he hecho Porque siempre había Otro vídeo mejor que subir Literalmente le quité el polvo A este disco duro Almacén Youtube Hay vídeos aquí Que tienen más de 4 años De antigüedad ¿Os dais cuenta de esto? Es como que voy a sacar Las reliquias Y he pensado en hacer Una especie de serie Rara Llamada Vídeos viejos Que subo ahora Porque estoy de viaje Lo sé Tengo los nombres Más originales De todo Youtube Muchas gracias Podéis suscribiros Y dar like Es gratis Donde sí que voy a desaparecer Del todo Completamente Es de Twitch Porque Streams Desde allí Como no grabé una iguana Aparte que sí Podría Intentar buscarme la vida Para hacer IRLs E incluso podría grabar vlogs Que ya veré Pero es que como la idea Es desconectar No quiero ir allí Y estar todo el rato Bueno vamos a grabar esto Bueno voy a hacer un stream Bueno no sé qué A ver la miniatura Es que entonces Para eso no me voy Es lo mismo que hago aquí Así que todos Los que disfrutáis De verme por ahí En stream Muchas gracias Os quiero mucho A los que venís a los directos Tenéis mi permiso Para suscribiros A otro canal Si queréis Me dolerá Me dolerá Que no me guardéis el Prime Pero bueno Así es la vida ¿No? Tampoco os puedo obligar Supongo Y ya fuera coñas Sé que voy a estar fuera Tres días Tres días Y yo voy a tener ganas De volver Pero bueno Así es la vida Hay que hacer cosas nuevas Nunca os pido que me sigáis Por redes sociales Porque me da aprecio hacer spam Pero si podéis Seguidme en Instagram Lo agradecería Para los que tengáis curiosidad Porque si pongo cosas De mi vida Estas semanas Va a ser allí Así que bueno Poco más Vuelvo para el 20 de marzo O por ahí A no ser que me quede más tiempo Que lo dudo No sé ya veremos Seguidme en Instagram Si es que por ahí Lo voy a ir diciendo todo Y ya si en los próximos vídeos que suba Veis un montón de gente En los comentarios Preguntando ¿Por qué sube vídeos viejos? ¿Por qué ya no hace streams? No sé Pues le podéis responder vosotros Porque seguro que mucha gente No se va a enterar Mi plan es volver Con las pilas ultra hiper Super recargadas Y con una nueva visión De mi vida ¿Sabes? Como que quiero aclararme un poco Y estar seguro de lo que hago Yo soy una persona Que piensa demasiado Aunque no lo parezca ¿Vale? Entiendo los chistes Me podéis insultar si queréis Pero es que es verdad Le he dado todo muchas vueltas Y ya está No veas como me enrollo Quiero mucho a todos Muchas gracias por hacer Mi vida maravillosa No quiero que esto Quede como una especie de Vídeo chungo Está todo bien Tengo muchas ganas de ir Tengo muchas ganas de volver Tengo muchas ganas de todo Tengo como mucha ilusión Que hace tiempo que no lo tenía tanto Y es lo que hay que tener Para estar contento en esta vida Ilusión Así que todo Perfecto Nos vemos dentro de poco señores Disfrutad de los vídeos Que vamos a ir subiendo Si hay dos semanas sin vídeo Pues ya sabéis por qué es Un besote Mua 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 Mua